Música Buenas gentes de youtube Hoy vamos a ver este Nada mas los datos de los review De las ultimas versiones de las que no he podido estar Este disponible porque mi telefono Se desconfiguro Pero bueno ya estoy aqui Y ahora de a partir del dia de hoy Cada viernes habra un video nuevo Que puede ser random O puede ser este sobre metal slug Bueno aqui les muestro algunas de las unidades Nuevas con sus datos Lo que destaca de algunas de ellas Puede ser este que detienen el ataque Del metal slug como los marcianos de elite Tambien la armadura slug lo detiene Aunque la destruyen muy rapido El R-Shobu no lo recomiendo Comprar para nada porque casi no hace daño Y lo destruyen bastante rapido Esta unidad es muy buena Solamente si La logran cubrir bien y tiene un buen deck Seamos sinceros Con las unidades que regala SNK Casi ninguna sirve Y pues bueno Este De los 3 de los nubes que regalaron de King of Fighters Este es el que tiene inmensa salud Pero sirve para rushar Este su ataque es muy bueno Aunque su alcance es cortisimo el especial Y este tambien es lo mismo Pero de los 3 su ataque es el mas Que mas hace daño Esta unidad se consigue en el evento Y la verdad es muy poco util Esta tambien sirve como escudo Como si juega la oruga gigante Y en ciertas ocasiones si llega a servir Esta unidad Si nos llega a servir porque Tiene muy buen alcance Y tambien es anti-aerio Este mas bien nos sirve como para Sacar este a los prisioneros En el modo local Y ya esta unidad es muy buena Aunque muy cara Pero si nos sirve si la logra Si la llegamos a proteger muy bien Es un poco recomendable Dependiendo de tu deck Y pues nada gente Eso seria todo Espero les haya servido Y tambien sobre todo Que les haya gustado el video Suscribanse y denle like Este No olviden Este seguirme en mi facebook Ya que estare dando tambien Informacion O tambien en mi cuenta de google Para cualquier duda Sugerencia o comentario Y para Alguna partida O Bajares una partida Si entre amigos Y todo eso Bueno yo me despido Esto seria todo Por mi parte Soy MSM Darkomar98 Nos vemos hasta la proxima Cuidense Bye